La historia comenzará en el mismo escenario donde todo terminó el año pasado Se sube el telón de una nueva temporada en el Béisbol Juvenil Parameño 11 equipos lucharán por entrar entre los cuatro grandes de la serie regular y obtener así un boleto para la fiesta final Todas las novenas se han preparado con un solo objetivo, convertirse en protagonistas de la fiesta del parameño Hoy comienza la batalla de una guerra sin cuartel donde solo sobrevivirán los mejores Y que mejor manera de comenzar la temporada que con dos equipos de tradición con una rivalidad eterna Para Mámetro, los actuales tricampeones reciben en casa a los chiricanos en un partido que seguramente sacará candela Primer partido del Campeonato del Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros A continuación por TV Max, pura pasión por el béisbol nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!